¿Quieres aprender a hacer este tipo de picaportes que te permiten que tus puertas siempre queden encerradas? quédate acá en el vídeo que te lo enseño ¡vamos! y como es propio de mí acá tengo un pequeño croquet lo cual vamos a hacer un soporte que lo vamos a caracterizar con el número 1 una lengüeta abatible que lo vamos a caracterizar con el número 2 y un soporte en la estructura que lo vamos a caracterizar como número 3 lo cual acá ya tengo los materiales a ocupar que éste sería el 1 y éste sería el 2 y éste sería el 3 ya teniendo eso vamos a la primera parte que tenemos que hacer que acá está la ciencia vamos a hacer un sacado con la caladora acá cosa que aquí pueda caer mi lengüeta con un ángulo recto y le vamos a hacer un sacado redondeado en esta parte para cuando mi lengüeta venga aquí se deslice hacia arriba y caiga acá vamos con ese paso luego de haber hecho esta pieza ya para que la aprecien bien a menos así le vamos a hacer solamente en la punta de nuestra pieza número 2 con nuestra lija la vamos a tratar de redondear un poco ya para que no queden estos ángulos así si ustedes le pueden pasar una fresadora y redondeando esta parte desde el extremo mejor yo lo voy a usar con nuestra lija y y y y y y y y y ¡Gracias! Vamos a este redondeo a la parte extrema de nuestra pieza que va a ser la que se va a mover Ahora nos vamos a nuestra pieza número 1 que es donde va a jugar esta pieza Entonces hay que hacerle un caladito acá y le vamos a hacer una pequeña forma para que no sea tan recta y quede más armonioso Entonces lo que hay que hacer ahora es hacerle un sacado acá más o menos que permita que esto juegue Pero tampoco que baile tanto sino que si esto mide 5 centímetros lo vamos a hacer de 7 Le vamos a dejar un centímetro para acá y otro centímetro para arriba ¡Gracias! 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 hacer con una broca que sea un poco más ancho que el tornillo que vamos a ocupar, ¿para qué? para que no sea firme con esto, sino que solamente sirva para pivote y a nuestro soporte número uno, le vamos a hacer también unos pequeños agujeros guías acá, para poder afirmar a la puerta lo mismo que a nuestro soporte número tres también le hicimos dos agujeros guía para también poder afirmarlo así que ya teniendo estas tres mágicas piezas vamos a instalar y acá está nuestra puerta de ejemplo ustedes pueden ver al otro lado como está nuestra gallina y esta con el viento simplemente se abría, así que vamos a dar unas pequeñas indicaciones esta es la pieza que va a ir acá esta es la lengüeta abatible que va a ir aquí entre medio de estas dos y este va a ser el soporte que va a permitir que se tranque y no se abra así que ya dadas esa indicación, vamos a instalarla y y y y y y Gracias.